¡Viva a la policía! Mediante una orden administrativa fue detenido Oscar Francisco Ortés López, quien es reclamado por el delito de agrupaciones ilícitas. La detención tuvo lugar en la residencial San Francisco. Según la corporación policial, este sujeto es un peligroso miembro de estructuras terroristas que operan en San Miguel. De 43 años de edad, miembro activo de la clica de los Normandis Locos Salvatruchos, Palabrero de la Libre, y se detiene según una orden administrativa girada por la Fiscalía General de la República por organizaciones terroristas. Además, la corporación policial agregó que el detenido está en vías de investigación por múltiples casos de extorsión en San Miguel. Según las investigaciones que se llevan aquí por personal de investigaciones, se presume que este sujeto es el que está girando órdenes a diferentes clicas o diferentes miembros de su misma estructura para delinquir en el delito de extorsión. La PNC agregó que el detenido cuenta con un largo récord delictivo. Este es un informe especial de TRB en San Miguel. Para Telenoticias 21, Saúl Amaya.